A nivel internacional, en el medio nacional hay pocos clubes que pagan, que yo sepa es Colo-Colo y la Universidad de Chile que dan una ayuda económica, que no es un sueldo, es una ayuda económica. Se marcan eso como ayuda. Sí, como una ayuda económica. En mi caso sí, yo recibo una beca de parte de Colo-Colo, que es una ayuda. Una beca se llama. Sí, beca. ¿Y cómo se postula una beca? No, es que como tú perteneces al club, tú has llegado a un acuerdo que es de palabra y ellos te ayudan. ¿Y esa beca para qué te alcanza? Para nada, un poquitito, para tus cosas básicas. O sea, tienes que trabajar igual. Sí, trabajar y estudiar. La mayoría de nosotras que jugamos acá en el medio local nos dedicamos a trabajar y a estudiar. Ahora, ¿no hay ninguna organización pensada entre ustedes, las mujeres futbolistas, para empezar a organizarse y empezar a exigir otro trato? Está la ANJUF, que es la que nos ayuda a nosotras a tener lazos con la NFP y conversar otras cosas. Ahora, ustedes le demandaron justamente a la gente de la NFP, después de lo que pasó en la Serena, un apoyo un poquito más decidido para, no solamente para sacar adelante el fútbol femenino aquí en Chile, sino que ya, propiamente tal, aportes para que se puedan concentrar 100% en la práctica del deporte y quizás, más allá de los estudios, que siempre son favorables y son positivos, obviamente, pero no tienen que estar necesariamente metidas en otros temas laborales y que puedan preparar de buena forma los desafíos que vienen. Yo creo que, como todo deporte, para que haya apoyo piden resultados o logros. Entonces, yo creo que este logro que nosotros tuvimos es un buen paso para que ellos se den cuenta que, de verdad, el fútbol femenino tiene que invertir en ello para tener más logros a futuro. Y quizás también el tirón de orejas tiene que ser para la empresa privada. Todos sabemos que muchas cosas se mueven por los auspicios, los patrocinios, las marcas que están presentes. Y también a ustedes les ha costado mucho, mucho, a ustedes, digo yo, al fútbol femenino en general, que las marcas se den cuenta de que son un evento atractivo y que pueden generar la locura que generaron en la Serena hace algunas semanas. Es que yo creo que ellos no sabían a qué tipo de gente nosotros llegábamos. Entonces, yo creo que con lo que pasó ahora con la Copa América, hay varias cosas privadas que están poniendo más ojo en lo que es el fútbol femenino. ¿Y tú te sorprendió lo que pasó en la Serena? Sí. En la noche, la gente que llegaba dos días antes por tener un boleto, los estadios llenos. Constantemente, ¿te sorprendió ese fenómeno? Sí, la verdad que nosotras no creíamos que iba a llegar tanta gente. Ver a la gente acampar en las noches por una entrada era impresionante para nosotras. Ahora, hay varias, dos polémicas, pero controversias, así que salieron a propósito de la visibilización mayor del equipo femenino de fútbol. Primero, que dejen de llamarle la Rojita. Ahora, a ti te pregunta, ¿te molesta llamarle a la Rojita? Bueno, yo creo que un poquitito, pero es que no es como que nos minimiza. Claro. Somos la Roja, la Roja femenina, punto. Chau con los hitas. Claro. Después, estas comparaciones que le hacen con las grandes figuras del fútbol chileno. Si tú eres la Elías Figueroa. Si tú eres la patronaria, la Elías Figueroa. Claro. No sé. O la Garimedel. Después otra y no sé qué, que Alexis Sánchez. Esas comparaciones también resultan muchas veces odiosas, ¿no? Bueno, poquitito, pero es que nosotras nos vemos a ellos como un referente. Y si nos ven así como, ay, ya juega como tal jugador. Bueno, es como un grato elogio para nosotras. Ya, tampoco es que se la tomó, porque hubo alguna gente en redes sociales que se la tomó bastante mal. ¿Cómo comparan con los hombres? Si son dos cosas distintas y la mujer tiene su espacio propio. Bueno, lo ideal sería que nosotras nos destacáramos por la persona y no porque nos parecemos jugando a otro. O sea, que tal jugador hombre juegue como la Geraldine Leighton, por ejemplo. O que nos reconozcan como la Geraldine Leighton y no como una Garimedel, no sé. Bueno, pero esto es el comienzo, tal vez, ¿no? Llegará con el tiempo. Ahora, tú recién decías, bueno, sí, nosotros tenemos conversaciones con la NFP. En fin, pero ¿cómo reaccionan estos señores de la NFP? ¿Qué dicen? Sí, chicas, estamos viendo, ya vamos a ver cómo arreglamos esto. Por lo que tenga entendido, se va a invertir más dinero en el fútbol femenino, que eso es bueno. Y la profesionalización que viene, pero eso yo creo que a largo plazo, no va a ser ahora. Geraldine, cuéntanos un poquito de ti, porque yo he leído muchas veces que en las familias, cuando son chiquitas las hijas y empiezan a querer jugar al fútbol, con los padres, no, no hagas eso, que eso es de hombre, en fin, cuesta, ¿no?, que ser aceptado socialmente, que una mujer juegue al fútbol. ¿Cómo fue tu experiencia en eso? De chiquitita a mí me encantó jugar a la pelota, mi papá no me dejaba, lo he dicho en varios lados, que mi papá me escondía a las pelotas, no me dejaba salir a la calle, pero después cuando se dio cuenta que yo era buena y que cuando me fui a aprobar a la Universidad de Chile, ya no tenía otra opción que apoyarme. O sea, desde chiquita te gustó esto del fútbol, ¿y cómo se te ocurrió ir a aprobarte? Mi objetivo principal era conseguir una beca deportiva para estudiar en una universidad, y por ese interés fui a aprobarme. ¿Y cómo fue? ¿Qué recuerdas de ese día? ¿Cómo fue? No sé, estaba nerviosa porque era un gran paso para lograr una beca deportiva, que era lo que a mí me interesaba, y ya después cuando me dijeron, sí, tienes que seguir viniendo, me sentí súper contenta. ¿Y ahí qué dijo tu papá? Nada, porque él lo había hecho yo para conseguir una beca deportiva, para que ellos no tuvieran tantos gastos en mi estudio. Claro, pero el tema es porque él no te dejaba jugar fútbol por prejuicio. Porque era el machista, que me molestaban en la calle y todo eso. ¿Y era verdad que te molestaban? Sí, me molestaban. ¿Quiénes? Mis propios amigos que ahora me invitan a jugar. ¿Qué te decían? No, no sé, las típicas, la Juanita Trescocos, cosas así que me molestaban. ¿Y en el colegio? No, en el colegio mis compañeros siempre me invitaron a jugar, nunca me dijeron nada. Bueno, esto de ser defensa, ¿siempre te fuiste por ese lado? O probaste, no, o sea, es que atacando soy mala, o soy mejor haciendo de defensa, o lateral, no sé. No sé, yo llegué a probarme y la entrenadora Isabel Berrío fue la que me encontró la posición. La precursora del fútbol femenino en nuestro país, que viene luchando por décadas por el desarrollo del fútbol femenino acá, Isabel Berrío. Sí, la entrenadora, ella, desde un principio que ha luchado, buscó, tocó mil puertas y hasta el momento ahora recién se están viendo algunos resultados. Oye, habrás visto tú cómo es la relación en el camarín, como se dice, o relaciones de amistad, a veces polémicas, distintas personalidades, me refiero a la selección de fútbol chilena masculina. En el caso de ustedes, ¿cómo se da? Hay distintas personalidades, como usted dice, pero nosotras dejamos de lado todas las cosas y cuando entramos a la cancha jugamos y somos una sola, así que no hay problema. Pero se da eso de que hay distintos grupos y quizás algunas que tienen más afinidades y que forman cierta banda o agrupación, no sé. Sí, todas tenemos distintas afinidades, pero hay grupos, no somos todas amigas, pero nos llevamos súper bien. Claro, ahora de jugar a jugar juegan, ¿no? Sí, fue una selección muy buena dentro de como camarín. Déjame volver al tema de los insultos que me quedo dando vuelta, esto que tú estabas contando. Son insultos fuertes y es pesado cuando el trato se da de esa manera, de un entorno que ahora, que se cambiaron los tiempos y que ustedes están en el éxito, son los que se acercan para darte la buena onda. Y en el momento en que les caían esos insultos tan fuertes por jugar a la pelota, ¿cuál era tu reacción, cómo lo recibías y qué es lo que sentías en ese instante? Un poquitito de impotencia porque, bueno, ellos no entendían que yo lo hacía porque de verdad me gustaba, ellos creían que era solo el deporte de hombre y como era yo mujer no podía hacer lo mismo que ellos y eso a mí me molestaba mucho. Y ahí viene el por qué mi papá no me dejaba jugar, por miedo a que a mí me molestaran y me sintiera mal. Porque existe ese prejuicio además con quienes practican el fútbol femenino, que son amachadas, que muchas veces que son lesbianas, hay una carga que tienen justamente las chicas que se quieren dedicar justamente a la práctica de este deporte. Claro, es el tema del por qué algunas no tampoco se atreven. Yo creo que no porque juguemos a la pelota vamos a ser amachadas o lesbianas y ese tipo de cosas. Yo creo que va... Y si lo fueran, da lo mismo también. Claro, también, pero aquí está el tema de la sociedad que no está como abierta a estar en ese tipo de cosas. Ahora, respecto a la calidad del fútbol femenino, ustedes se enfrentaron a selecciones de otros países y de hecho hay un momento histórico cuando Chile le gana a Argentina. Escuchemos uno de los goles. Empujando Carla Guerrero se mete a la área, sigue la saquera a centro, va a rescatar una pelota aérea. Aquí está, mete el balón al área, chica. Insistencia de Mario, y gol, 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 gol. ¡Gol! Gol, 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 chileno. ¡Gol! En 24 minutos del primer tiempo, jugador de Carla Guerrero. A pura fuerza, a puro empuje, se abrió cancha por el sector derecho. Logra meter un centro con mucho riesgo. Al área, chica, las dudas entre la golea. Ahí está el relato de Claudio Riquelme, al aire libre en cooperativa, para este que es el segundo de los goles que abrió el camino, fueron cuatro en definitiva, ante Argentina, el clásico rival a esta altura en el fútbol en general, y que la estuvo ustedes ahí con esta clasificación, con esta llegada al repechaje, y además con un muy buen juego, porque los expertos plantean que fueron de menos a más en el desarrollo de este campeonato. Sí, todos dicen lo mismo, que nosotras fuimos de menos a más. ¿Tú coincides, no? Sí, sin duda, es que los primeros partidos siempre son difíciles, aparte nosotras internamente teníamos un tipo de presión, que era pasar a la segunda fase, que era lo mínimo que podíamos hacer. Aparte, nosotras sabíamos el juego que teníamos, entonces sabíamos que podíamos llegar más allá. Oye, ahora, tú juegas en Colo-Colo. Sí. ¿Qué pasa con los clubes y sus mujeres futbolistas? ¿Cómo las tratan? ¿Qué proyecciones les dan? ¿Te gustaría ir a jugar fuera de Chile? Porque hay algunas que ya están jugando, ¿verdad?, en otros clubes internacionales. ¿Cuál es esa realidad? Sí, ya. Por lo menos Colo-Colo yo tengo la grata oportunidad de estar ahí, ya que ese club nos apoya demasiado, dentro de todo tiene buena infraestructura, entonces nosotras trabajamos bien durante el año. Es uno de los que mejor viene haciendo las cosas, de hecho, además por el desarrollo y el desempeño, ustedes han ganado títulos internacionales, en fin, la Copa Libertadores, es decir, Colo-Colo casi como un ejemplo a nivel de fútbol femenino para el resto de las instituciones. Sí, de hecho, me gustaría que todas las instituciones fueran igual, que apoyen de la misma forma a todas las niñas que practican este deporte. ¿Y con el cambio de autoridad, tú crees que se va a mantener igual? Porque hay un nuevo presidente en Colo-Colo. Sí, yo creo que sí, es que el deporte, el fútbol femenino en Colo-Colo, aparte de ser, tener el nombre y todo, pero igual es como una identidad aparte. Recibimos apoyo de varios lados, entonces no creo que se va a mantener igual. Oye, nos escribe Yilana por nuestro hashtag cooperativa Conversa, dice, en casa tengo una seca de 12 años y no quiere seguir jugando mucho bullying. Sí, es así la situación, pues hay algunas niñas que no quieren porque la gente la molesta y poco apoyo. ¿Y es verdad que el bullying también muchas veces llega de otras mujeres también? No sé, yo no lo he escuchado que sea como de otra mujer. Yo creo que es más por del hombre. Oye, hay otra cosa que también llama mucho la atención dentro del equipo, hay un equipo grande, multidisciplinario, que en fin se ha hecho cargo de la selección, pero hay un nombre que es el nombre de José Letelier, el técnico, que también aparece como icónico, un súper ganador, además, que ha estado en grandes logros del fútbol chileno en su paso por Colo Colo como futbolista, ahora como técnico, también como técnico en Colo Colo de la Copa Libertadores Femenina. ¿Cómo se hace la relación con que el jefe o el profe, en este caso, sea un hombre? No, yo tengo la... bueno, yo a él lo conozco hace 10 años. ¿De la época de Colo Colo? Sí, claro. Para nosotras no es un problema, yo creo eso, lo que dice usted, de que el profe sea un hombre y no una mujer. Yo creo que a cargo de una selección o de un club, tiene que estar la gente que esté capacitada y que tenga la profesionalización para hacer el cargo. Ahora, esto pienso en las mujeres, el camarín, salir a la cancha, se preocupan, no sé, se maquillan un poquito para salir a jugar. ¿Qué haces con el pelo, por ejemplo, el pelo largo? ¿Cómo es esa previa? Nosotras nos demoramos mucho en el camarín. ¿Sí? Dentro del pelo, el gel, la laca, la pintura en mi caso, el perfume siempre, el desodorante y todo. Nos demoramos demasiado. ¿Y se pinta para salir a jugar? Sí, tengo compañeras que... ¿Y tú también? Yo sí, sí. Ah, te muerta que es sencilla. Claro. Oye, y en la cancha misma, tú que eres defensa, ¿qué pasa con los golpes, con las patadas? ¿Es menos brusco o eso es una tontera mía que decir, ay, na, porque son mujeres, van a ser medio bruscas? Pues no, ¿menos bruscas no? ¿Es así, es igual? Es igual, es igual que el hombre. Se reciben patadas, hay discusiones dentro de la cancha con los rivales. Es igual que el hombre, no hay ninguna diferencia en eso. Ahora, lo que sí plantean mucho que es distinto en el fútbol masculino y el fútbol femenino es que en el fútbol femenino no hacen tiempo, no se tiran, son bastante más... El play se desarrolla mucho mejor, hay más compromiso entre las propias rivales y el trabajo del cuerpo técnico. ¿Cómo lo ven ustedes? Porque efectivamente uno ve a los hombres que le pegan una patadita y se quedan revolcando como tres horas, en el caso de las mujeres se paran al tiro. Para nosotros es algo natural, nosotras lo hacemos así, es tal cual así como ustedes lo dicen, pero sí hemos recibido varios comentarios de que la gente se está dando cuenta de que el fútbol femenino es así. Y nosotras lo hacemos porque es, para nosotras es natural, nosotras no tenemos que fingir nada, ni simular nada, si nos pegan nos paramos, seguimos corriendo, es así. Ahora, tú estuviste en la selección del Mundial Juvenil. Sí, del 2008. Claro, que en el 2008, ¿no? que se jugó acá en Chile. ¿Cómo es? ¿Qué recuerdas de esa jugadora jovencita? ¿Cómo fue esa experiencia? Y con todas esas que jugaron, ¿qué pasó con ellas? Hay varias que todavía estaban ahora en la Copa América, todavía siguen. Hay varias que también dejaron de jugar. ¿Qué recuerdo de ese momento? Vivir un Mundial es algo impresionante y fue acá en Chile, así que mucho mejor. El apoyo de la gente también estuvo en esa oportunidad, estadio lleno en Coquimbo y no sé, yo creo que cada experiencia es algo para aprender y eso sirvió mucho. Oye, ya son varias las jugadoras que están en el extranjero, que están en Europa, en Japón, en Colombia también, donde hay un desarrollo importante del fútbol femenino. Todo este camino, lo que fue la Copa América, lo que va a ser el Mundial y ojalá los Juegos Olímpicos, puede ser una instancia, un buen camino para que más de ustedes terminen saliendo al extranjero y consolidándose en ligas que son más competitivas y que tienen también otros beneficios, como hablábamos, que tienen mejores salarios, en fin, que ya no son solo aportes, sino que hay algo más formal y que hay un desarrollo un poquito más concreto de este deporte. Sí, esta Copa América yo creo que fue como una vitrina para nosotras. No sé si mis compañeras estén recibiendo ofertas de otros lados. ¿Tú? Sí, yo he tenido algo. ¿De dónde? De Europa. ¿En serio? ¿Pero de dónde? De España. ¿Qué club? Es que no puedo decirlo. Es que de verdad no puedo decirlo porque no es una oferta ahí y aparte tiene que enterarse del club primero. Sí, de a poquito, de a poquito. Oye, un fenómeno del fútbol femenino es Marta, la brasilera. Te tocó marcarla. Sí. A todos les va a amar con los brasileros. Claro que están varios peldaños más arriba que todo el resto de los equipos. ¿Cómo es la experiencia de tocar jugar y de tocar, en este caso, marcar a que quizás es la mejor jugadora de la historia del fútbol femenino a nivel global? Sí, yo ya había jugado en contra de ella. Ella también tiene 32 años, entonces ya está mayor, pero sigue siendo espectacular para la pelota. No tiene la misma velocidad que antes, pero es complicado marcar a alguien así. Pero yo también tengo mis cualidades, entonces... Sus cositas, claro. No creo que lo haya hecho tan mal. Claro, pero jugar contra ese equipo siempre es mucho más difícil. Sí, sin duda. Brasil es una potencia mundial. Geraldine, ¿qué se viene en los próximos días para ti? Colo-Colo. Ahora empezamos a entrenar, así que eso es lo primero que se viene para mí. Y tú, aparte de jugar al fútbol, ¿qué haces? Trabajaba, ya no tengo trabajo, pero estaba trabajando ¿En qué? En 10 de julio trabajaba. Sí, vendedora. Vendedora. ¿En el área de los repuestos? Sí, de accesorios. ¿Y ahora ya no puedes trabajar por tiempo? No, porque ya dejé de trabajar, pues tuve que renunciar al trabajo. Ya, ahora puro fútbol. Sí, por ahora fútbol. Pero la pega la necesitáis, necesitáis una pega nueva. Ah, sí, obvio. ¿Cuándo te quedaste sin pega? ¿Y tú te quedaste sin pega por ir a jugar? Oye, por entrenar, que llegaba muy cansado el entrenamiento, entonces tenía que... ¿Sabes qué deberían hacer los muchachos de La Roja? Hacer, no sé, ¿sabes qué? Páguen un poquito menos nosotros, un poco menos. Ni una raya al tigre le daría. Por eso, y podrían financiar mejor a las chicas de La Roja, ¿o no? Sí, yo creo que con un 2% de lo que ellos ganan, nosotras podríamos dedicarnos solamente a jugar. Vaya que es cierto eso. Bueno, Geraldine Leighton, la defensa de la selección chilena de fútbol femenino, muchísimas gracias, que te vaya muy bien, que se concrete ese sueño de ir a jugar a España. No, ustedes, muchas gracias por la invitación. Muchas gracias. Y que nos vaya bien en todos los campeonatos que vengan. Eso, esperamos nosotras también. Vale, chau, chau. Chau. Ya vienen las noticias del diario Cooperativa, nos volvemos a encontrar mañana a las 9, que estén bien. Una nueva mañana en Cooperativa fue presentada por Día de la Mamá en Salcobrand. Los shows que quieres ver están en Gran Arena, Monticello, Samyón, Crece la Familia, Crece el Bono, El Volcán, El Especialista en Mesa y Cocina y Loto, ya eres millonario. Una nueva mañana, conocemos a Chile. Cooperativa. Hola, soy Fernando Sánchez, gerente de Industria Celta. Desde 1936 nos hemos especializado en desarrollar, producir y comercializar soluciones de descanso y buen dormir. Somos parte de los hogares chilenos a través de nuestros productos Celta, los cuales poseen la más alta calidad en diseño y en fabricación. Para la administración de nuestras empresas, nosotros utilizamos Softland. Softland hace la diferencia. Incorpore hoy en su empresa el...